El campo de juego de Boca Juniors River Campeón, River Campeón de América River Campeón del mundo Viva Argentina River en el ciclo más extraordinario de todos los tiempos Viva Argentina 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 Señoras y señores, final, 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 final. River campeón de la edición de la Copa Bristol Libertadores. El histórico. Señoras y señores, esperó River en este momento. Es el legítimo campeón de la Copa Libertadores de América. Es pasada, pelota para el tintero. Atención, Quintana. Se viene, se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y va el River, y va el River. El club atlético River Plate campeón de la Copa Libertadores 2018. La Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América. Gracias.